Hola, el día de hoy les voy a enseñar a hacer unas tostadas francesas fit, altas en proteína, deliciosas, saludables, perfectas para un desayuno. Se hacen súper fáciles y quedan deliciosas. Me acompaña. Hola, hola, bienvenidos una vez más a mi canal. El día de hoy les voy a enseñar entonces a hacer unas tostadas francesas altas en proteína, perfectas para un desayuno, son deliciosas. En este caso yo voy a utilizar el pan Ezequiel, es la marca Ezequiel, el paquete verde es el que más me gusta. Hay otros que son muy secos o hay otros que son muy dulces, no sé. De todos los que he probado, ese es el que les recomiendo. También les voy a recomendar el pan de avena de la marca The Lamb, creo que se llama, este que está aquí. Y otro pan bueno es esta marca que conseguí en internet, que es primera vez que la veo, pero me pareció, después de leer los ingredientes y todo eso, me pareció bueno. Así que esas tres opciones las pueden utilizar. Y si no, también pueden hacer su pan en casa. Yo hago uno en el microondas súper rápido, es muy bajo en carbohidratos, es un pan de almendra. Y acá arriba les voy a dejar el video para que vayan a ver cómo lo pueden hacer, en caso de que no lo hayan visto. Así que bueno, vamos a comenzar. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.